Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese vol Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un hombre pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Y en la pared Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Y en la pared Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor